¡Hola, hola, colorines! Bienvenidos un día más al canal Mundo Colorín. Hoy tengo aquí a dos chicas súper guapas. No sé si las reconocéis, a lo mejor sin su sombrerete, ¿no? ¿Sabéis quién son? Esta quizás la podéis confundir con Ternulia, pero no, no, no. Es... es Mudinilla y Bomboneta Shake. ¿Por qué están aquí? Porque hoy consigo cerrar otra colección. Y es que he conseguido... ¡Tachán, tachán, 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 tachán! ¡Ah! La última que me quedaba. ¡Berry Pons! Estoy súper contenta porque esta sí que la he conseguido entera. Es decir, con todos sus accesorios. Pues vamos, que la vamos a abrir nosotros a la vez. A ver que la subo un poquito, que si no, no la veis. ¡Ahí está! Viene completa. Así que vamos a verla. A ver, Berry Pons nos dice que es súper tranqui. Se le pasa comiendo todo lo que esté frozen a su alrededor. Y si viene de la línea alimenticia, de las berries más. Blueberry, Strombberry y hasta la berry más acidirri. Es Mudinilla. Ya os la había presentado en uno de los primeros vídeos, creo recordar, del canal. La más traviesa de todas. Siempre anda en el refri, refrescando sus ideas. Todos los días come banana, slip con un toque de naranja, fresa y menta. Y bomboneta shake, amante de toda golosina empalagosa, especialmente de algodón y azúcar. Cuidado, puede tener un Sugar Rocks de agárrate. Aquí nos viene todo el contenido que trae y demás cositas como siempre. Y como veis, su forma donde viene es como de un shake helado, de un frappe. Nombre orgulloso del padre o madre no natal. Aquí viene para que pongamos nuestro nombre. Los hielos de arriba ayudan a tu casimerito frappe a mantener frescas sus ideas. Y puedes usarlo tú. Amplitud de buena onda. Imagen ilustrativa, no tóxico, no comestible. Bueno, pues ahora sí, vamos a sacarla de ahí para que pueda estar con sus hermanitas. Los hielitos los dejamos ahí en un ladito. Como veis, son súper bonitos. Traen dos de cada. Dos naranjitas. Dos rositas. Dos azulitos. Y dos verdecitos. A ver, pequeña, sal de ahí. Sal de tu guarida. A ver, que trae el pelito. Lo quito ahora mismo. Ahora sí. Quédate ahí un segundito antes de salir porque vamos a ver qué más cositas vienen del vaso. Como siempre, sus papelitos de identificación. Como veis, como estos tienen más tiempo, no son de los new ni nada. Los papeles son mucho más grandes que de estos últimos casimeritos. Por un lado nos viene el instructivo, que ahora le veremos. Su tarjeta identificación con la fotito. Eso sí, siempre, nunca nos falta. La cartilla de vacunación, que como veis es mucho más grande que las nuevas. Y el acta de nacimiento, que también es muchísimo más grande. Y ahora sí, vamos a ver un poquito el instructivo. ¡Tachán! 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 Nos cuenta un poquito la historia de los frappé. Las casimeritos frappés vienen de los glaciares en Neonatitlán. De preferencia, manténglas unos cuantos minutos en el congelador, pues necesitan tener frías sus ideas para todas las aventuras que quieran hacer. Como siempre, ya sabéis, tan pronto recibas a tu pimpollo, cárgalo, dale un beso y colócalo insofactamente dentro de su caja incubadora. Antes asegúrate que tenga su pulsera identificadora del cunero y escribe la inicial de su nombre. No lo saques de dos a tres días y no te aguantas. Sácala por 30 segundos y recolócalo en su caja incubadora, ya que corre el riesgo de bronco aspirar. Asegúrate que tenga cerca los hielos, pues absorben las partículas frías y es su manera de alimentarse en esta delicada etapa. Una vez transcurrido el tiempo de incubación, ya está preparada para ser mimada como Dios manda. Y luego, como siempre, el nombre, como tenéis que curarla el ombliguito, nutrición, lactancia, alimentación con sólidos, enfermedades, aseo, vacunación, crisis, para los padres de la familia y departamento de perinatología. Por lo demás, los cuidados, ya sabéis, son como el resto de casiméritos. Los frappe, a excepción, que traen hielitos, que hay que ponerles en su incubadora para que guarden de los dos a tres días de reposo. Y ahora sí, vamos a sacarte de aquí. A ver, así, así, así. Quitamos esto, quitamos esto. Madre mía, pero qué pelo más largo y tan bonito. A ver, que traes un plastiquito protector ahí debajo. A ver, que te quito el sombrerete para poder quitar el plástico. ¡Ay, me encanta el color de pelo que tiene! Es como un naranjita así palidito, pero a la vez fosforito. ¡Me encanta! Tienes una carita preciosa y unos ojos morados súper chulos. Su chupetito trae Neo garrapata, que se la tendremos que quitar con cuidadito. Ya sabéis que hay que guardarla porque es su amiga, que viene directa de Neo Nati Lan como ella. El ombliguito que tenemos que curar y a ver si nos trae sorpresita. A ver, a ver. En este caso, no, no trae sorpresita. Trae un etiquetón gigante del pañal. A ver, que te le vuelvo a poner. Mmm, desprendes. Uy, perdón. Un olor súper rico. Oh, se te quitó el chupetín para verte la cara mejor, más bonita. Eres preciosa. ¿Quieres conocer ya a tus hermanitas? Pues, giramos, giramos. ¡Ahí están! ¡Ay! ¡Venir a darle un beso! ¿Teníais ganas de estar ya las tres juntitas? Sí, tú también. Ven, aquí es monidilla. Nada, ponte ahí en medio con ella. ¿Qué os parece la última frappé que nos faltaba? ¿Cuál os gusta más de las tres? La verdad que son las tres monísimas. ¿Cuál es vuestra preferida? Ponérmelo en comentarios. Os leo y os cuento cuál es la mía. Así no se enteran, así, pobrecitas. No saben cuál me gusta más y cuál me gusta menos. En realidad, me gustan mucho las tres. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que, ¡hasta pronto, colorines! ¡Hasta pronto, ¡Hasta pronto, y nos vemos en el próximo vídeo!